Amigos, es Alpinedo, hoy es el 18 de septiembre de 2011, te mando un gran abrazo y un saludo por tu cumpleaños, hermano del alma. Un saludo para tu familia y te mando este recuerdo y que espero verlo con todo en algún momento todos juntos. Chao, hermano lindo. 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 Gracias.